En ambos fallecimientos hubo negligencia médica, según contaron parientes de las víctimas. En el primer caso, Evelyn Bais, de 28 años, era enfermera y gestaba seis meses de embarazo. Duró varios días interna en un centro médico de Puerto Plata, pero falleció tras complicaciones en una clínica de Santiago. Los médicos que le atendieron habrían confirmado a los familiares que esta padecía influenza, a pesar de que las autoridades de salud pública aún no lo confirman. Entonces, cuando se topó con la doctora, que le dijo una blanquita a ella, que hay fresca, porque eso es una fresca, y que le dijo, ahí viene Evelyn con su drama. Ella estaba tan madre que ni siquiera le dijo nada. Me la inyertaban, me la bajaba la fiebre y me mandaban para la casa, la mujer malísima. Bueno, supuestamente sí, de esa enfermedad que anda, del H1, es una enfermedad fuerte, hay que tenerle más cuidado. También de influenza, habría fallecido un niño de cuatro años, de nombre Joan Dísela, el cual presentó síntomas de dengue. Este fue atendido en Puerto Plata y luego en Santiago, donde falleció. Luego de varios días, nos dijeron que el dengue había rebasado, pero que tenía la influencia, que había que medicarlo, hacerle unas transfusiones. Desde Puerto Plata, José Zapata, 1 más 1.